Hace un par de años, el follaje de los árboles, el resplandor del sol cálido y las montañas rocosas imponentes confabulaban para guardar un secreto. Escondido entre la inmensidad de un paisaje virgen estaba Costa Esmeralda, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, al sur de Nicaragua. Pocos imaginaron que la gran estepa verde, que era lo único que se dejaba ver entonces, pudiera albergar la ingeniería perfecta de la naturaleza. Era indiscutiblemente un secreto, y por esa razón esa es la traducción de la palabra chorotega mukul, nombre del hotel que forma parte de la primera fase del proyecto Guacalito de la Isla que el Grupo Pelas desarrolló en este sitio. Es el primer complejo ecoturístico de lujo de Nicaragua, una apuesta ambiciosa que contempla una inversión de 250 millones de dólares. La primera fase inaugurada este 12 de enero incluye además del hotel Boutique Mukul, un campo de golf y un novedoso spa, en lo que ya se invirtieron 115 millones de dólares del total de lo proyectado. Cada huésped que venga acá se convierta como en un amigo nuestro, y que conozca todo Nicaragua a través de lo que se encuentra en Mokul, y permitirle pues tener acceso a muchas de las amenidades que tenemos fuera de Guacalito, nosotros pues tener acceso a las viviendas nuestras fuera de acá, tener acceso a las isletas, a Granada. Es un año en donde empezamos a hacer ya entonces un trabajo de promoción muy fuerte, nuestras proyecciones de ocupación son del 50%, que serían muy saludables para una primera apertura. Quizá nos sorprenda que sea hasta un poco más, porque estamos viendo que Nicaragua está siendo muy bien recibida. Los visitantes de Mukul Beach Golf and Spa son recibidos por este imponente guanacaste de 160 años. No debió estar ahí. Originalmente en ese lugar el proyecto contempló la construcción de una gigantesca fuente, pero eso no resumía la esencia de Guacalito de la isla. En su lugar el señor Carlos Pelas, visionario y desarrollador del proyecto, decidió algo más costoso pero también más representativo. Trasladar este árbol desde su estancia original hasta la entrada. Fueron un millón de libras movidas por una prestigiosa empresa internacional experta en la materia. Es el símbolo de la historia que vivieron otros 5.000 árboles que en vez de ser talados, como suele suceder en los procesos de construcción, fueron removidos y conservados dentro de los 1.600 acres que abarca este mega complejo. El respeto a la naturaleza y la preservación de la belleza natural del lugar guiaron toda la obra. El campo de golf de 18 hoyos realizado por el aclamado diseñador internacional David McLean es por eso uno de los más originales y retadores del mundo. Ningún árbol debía ser talado, ningún campo mutilado. Por eso hay hoyos en pequeñas praderas o a orillas de inmensos robles. Una tentación para cualquier golfista. Pero no es lo único que Guacalito de la isla quiere respetar. También desea que los pobladores locales reciban los beneficios de un desarrollo de esta magnitud. Tola es un poblado rural costero con una población aproximada de 27.000 habitantes. Pese a su gran potencial turístico, aún se vive de la ganadería y la pesca. Y aunque sus atractivos ya empiezan a atraer a varios inversionistas, pocos proyectos han representado un cambio en la calidad de vida. Guacalito de la isla capacitó a más de 5.000 habitantes locales, entre artesanos, prestadores de servicios turísticos, camareros, cocineros y personal técnico. 400 de ellos ya fueron empleados en esta primera fase. 2.000 personas participaron en el proceso de construcción y otras 25.000 serán impactadas indirectamente con el dinamismo que imprima a la zona este complejo. Todos los artículos decorativos de Mucul fueron elaborados por manos locales. Solo en la construcción del hotel, nosotros ya hemos pagado en planillas 15 millones de dólares. El 80% a empleados de esta zona. Y entonces establecimos esta escuelita Mucul aquí para entrenar a toda esta gente de la zona y que hicieran algo que en su vida lo habían hecho. Muchachas que no tenían idea de cómo hacer un masaje. Ahora están haciendo un masaje extraordinario. O sea, entrenados claramente o claro por personas externas que son expertos en el tema. Pero el impacto de Guacalito no se limita a las comunidades de Tola. La industria del turismo en general tendrá un giro radical. Por mucho tiempo Nicaragua ha luchado por exponerse al mundo y aprovechar su potencial turístico. Hace unos años el gobierno celebró el arribo histórico de un millón de turistas. Pero dado que las estadísticas indican que el gasto promedio por visitante al día es de apenas 50 dólares, las autoridades están conscientes que el número de visitas no necesariamente se vincula al crecimiento del sector. Guacalito pretende atraer al turista que no suele visitar nuestro país. Aquel que gasta entre 6 y 7 veces más, el turista de alto poder adquisitivo. Creo poder ver con confianza el futuro de Nicaragua en el sector del turismo. Claro que tenemos otros sectores económicos importantes, ¿verdad? Como la energía, como la agricultura, infraestructura, etcétera. Pero creo que el turismo tiene una dinámica de crecimiento y desarrollo que nos puede llevar a nosotros a dar un buen salto importante en el desarrollo y en el bienestar de las familias nicaragüenses y de nuestro país en general. Para lograr atraer a ese turista altamente exigente, se diseñó una oferta única en el mundo. Un lugar mágico que invita a la reflexión, la armonía con la naturaleza, la privacidad y ante todo, la convivencia familiar. Este es principalmente el sentido que desea rescatar Guacalito. El Hotel Mukul se erige radiante frente a la costa Esmeralda, mientras un sendero montañoso lleva al visitante a las villas. Habitaciones armoniosas y ecoamigables que siguen a lo largo del camino, colina arriba, hasta llegar al spa. Único en su clase, ofrece seis temáticas distintas para su relajación. Desde las terapias solísticas, los secretos árabes, hasta nuestras técnicas indígenas ancestrales. Nosotros no tenemos un área, como se dieron cuenta, un área de recepción, donde nuestro huésped empieza a ser como un autoservicio, a dar un aviso de ya llegué para que me atiendan. Este spa respeta mucho la privacidad y nosotros, a diferencia de otros spas, estamos listos para nuestros invitados en el momento en que ellos llegan. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Nosotros los guiamos por toda su experiencia desde el primer momento hasta que se van. Los desarrolladores del proyecto Huacalito de la Isla han apostado en grande. Las noticias sobre la inauguración del primer complejo turístico de lujo en Nicaragua han llegado a Estados Unidos y Europa. Y a pocas semanas de su apertura, los primeros turistas empiezan a hacer sus reservaciones. Más de 60 personas reservaron a partir del 1 de febrero, fecha en que el proyecto abre sus puertas al público. Ya tenemos reservaciones aún antes de abrir de turistas y de grupos internacionales, eventos que ya se han reservado para el mes de Semana Santa, eventos a mitad de año. Así que yo creo que estamos en el camino correcto. Esto debe llenar de entusiasmo. De hecho, en la inauguración que contó con más de 400 invitados nacionales e internacionales, el asombro y la satisfacción por el concepto logrado se percibe fácilmente. Haz de cuenta como puede estar en Fiji, puede estar en el Asia. Tiene un encanto. Y lo más lindo es la gente y su mezcla de todo este país que hace que esto sea una obra maravillosa para mí. La verdad, dificulta un lugar tan lindo como este. Y también me da mucho gusto darme cuenta de la oportunidad que ha dado también al nicaragüense de empleo. Que creo que esos puntos son muy importantes. Aparte de lo lindo, del lugar, de lo novedoso que está. Y bueno, otro sitio más para poder visitar y poder pasar la vida. El mejor acierto de don Carlos Pérez. Él ha tenido muchos acá, pero yo creo que este es el más grande de los acertos que él ha tenido como hombre de empresa y como desarrollador. La inauguración de Huacalito representa un hito en la industria turística nacional y regional. Porque hasta ahora Costa Rica era el único país centroamericano que tenía oferta de lujo. Esa es la invitación del proyecto. Que inversiones como esta se reproduzcan para beneficio del desarrollo económico del país. Y de hecho, se está logrando. No solo inversionistas que están incursionando en Nicaragua, que están viniendo a ver qué es lo que, como dicen, en los Estados Unidos ha aparecido en varias publicaciones que dicen qué está pasando en Nicaragua. Entonces quieren venir a ver lo que está sucediendo. Las inquietudes de inversionistas internacionales se despertaron con el posicionamiento de Nicaragua en varios medios de prestigio mundial. El más reciente es New York Times, que hizo una lista de los 46 mejores destinos para visitar. Y ubicó a nuestro país en el tercer lugar, destacando entre su oferta al Hotel Mukul. Aún quedan pendientes la segunda y tercera fase que incluyen un aeropuerto, una marina, un centro comercial y un proyecto de residenciales que podrían estar completamente terminados en unos 10 años. Mientras tanto, el nombre Mukul está en revistas aéreas de líneas como TACA, COPA e Iberia. También resuena en otras de finanzas como mercados y tendencias y estrategias y negocios. Mukul va llegando al mundo. Las olas de este mar azul se abren para ofrecerle una charla mental con este bosque cálido, para invitarle a revivir la unión familiar, para recordarle que nosotros también formamos parte de la naturaleza. Mukul deja de ser así un secreto y pasa a ser ahora una tentación que vale la pena vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!